Bueno, entonces vamos a empezar con Cuba y con las fantasías sexuales de los cubanos, que sabemos que son gente bastante fogosa y quién mejor que con aquí el distinguido Ernesto Morales para que nos cuente. Bueno, vamos a ver las fantasías cubanas de los cubanos de Cuba. Correcto. O sea, eran diferentes de los cubanos de Miami. Bueno, vamos con los de Cuba. Habría que ver, habría que ver, habría que hacer un estudio comparativo. Correcto, un estudio. Lo que sí te puedo decir es una cosa y es una especie de secreto a voces. Entonces, en Cuba hay mucho tiempo libre. En Cuba recuerda que no hay internet, no hay televisión por cable. No se trabaja mucho. No se trabaja tanto como acá y yo creo que esa es una de las causas por las cuales esa fogosidad sexual que tú mencionabas ha alcanzado otros niveles. Te propongo que veamos lo que respondieron a Cuba.net cuando les preguntaron cuáles eran las fantasías sexuales de mujeres y de hombres. Vamos a ver. Todas las mujeres queremos acostarnos con dos hombres. El hombre con dos mujeres. Una fantasía sexual muy común entre los hombres es que un hombre piense en relación con otro hombre. ¿Y entre las mujeres? Lo mismo. Estar con varias mujeres al mismo tiempo. ¿Varias? Es una. Es una de las fantasías y que todo lo permitan. Estar con más de dos mujeres. ¿Y entre las mujeres? Debe ser, pienso que sea lo mismo. Imagínate tú. Una fantasía que sea común entre las mujeres, ¿puedo hablar? Bueno, un ejemplo, hacer el amor con ropa. O sea, disfrazarte. No sé, a ver, de pantera, de monito, no sé, algo lindo. Hay hombres que quieren estar con dos mujeres. Hay hombres que quieren que la mujer se ponga una puya del tamaño un 20 plantas. Eso es como todo. ¿Qué es un 20 plantas? Es un edificio muy grande. Lo que te está queriendo decir es que, bueno, si hay mujeres que usan este tipo de tacones, bueno, tú los usas, de hecho, bastante altos. Bueno, aquí están las 20 plantas y así le vamos a decir adelante a mis tacones. Los tuyos serán unas 10 plantas. Sí, los míos son unas 5 plantas. Hay un exceso correcto y que, bueno, quizás esto les provoque mucho morbo a algunos. Pero sí, Cuba es una isla bastante sexual. De eso no cabe duda. Pero bueno, mira, disfrazarse. Eso me gustó. Disfrazarse de monito. De monito y de pantera. De pantera. Está bien divertido. ¿Quién será la pantera y cuál será el monito? Habrá que averiguar. Sí, y bueno, a mí me gusta mucho.